¿Qué? Hola. Hola, amigo. Hola. ¿Estás hablando por loquendo? No. ¿Seguro? No me sirve de nada que te mientas, así que no sé para qué te tendré que mentir. Te tienes la voz de loquendo, te lo juro. Te juro que tienes la voz de loquendo. ¿Qué has dicho? ¿Qué? La gente piensa que traigo loquendo, pero cuando empiezo a hablar rápido ya no me creíble. Ya, ya, no, no, no. Cuando hablas rápido sí que se ve que no es loquendo, pero si intenta imitarlo, intenta imitarlo, seguro que sale igual. Bienvenido a un modo de dispargar, fíjate a San Andreas. Un mega de 100% real en la fe. ¡Guau, bien! ¡Ah, Dios! Tal cual, tío, tal cual. Tienes la voz de loquendo, Dios. A este tío, a este tío, a este tío le tengo que mandar sonidos a mí. Haz la risa de loquendo otra vez. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué edad tienes, papa? ¿Papalgui? 14. ¿14? ¿What? Sí. ¿Por qué nadie me crea, amigo? ¿Cómo que tienes 14? ¿What? ¿En serio? No puedes... ¿Cómo que tienes 14? Tengo 14. ¿Qué más quería que te diga? Tío. Tengo 14, nací en 2004, entonces, por eso. Tienes la voz de loquendo con 14 años, no me lo puedo ni creer. Ahí viene Snake hecho polvo. Pobrecito. Está medio muerto. Se partió la columna en una en sus cajas. Puede ser, capaz que un soldado lo vas a poner así. Tiene la voz de loquendo, tío. ¿Qué te gustaría ser de mayor, papali? Algo como de locución, o sea, radio o lo que se venga. ¿De verdad que tienes 14? Sí. ¿Por qué nadie me cree, amigo? Es que no estás para creerte, tío. Dios, ¿cómo va a ser eso de que tienes 14 con esa voz? A ver, a ver, a ver. Dime algo que solo diría una persona de 14 años. De... Actualmente la gente de 14 solamente dice paja, porno, pero tú no sé por el estilo. Gente como tipo de madura, ¿verdad? ¿Qué es cierto? Yo no sé tipo de persona, ¿me entiendes? Ajá, pero no me refiría que dijeras tonterías de niño pequeño. Digo algo que demuestre que tienes 14. Dime lo que estás estudiando ahora mismo. Lo último que diste en la escuela. Lo último que diste en la escuela fue matemática. Sí, pero no, me refiero el tema. Ah, el tema... Si tú soy sincero, casi nunca estudié matemática. Así que no te sé de eso. ¿Ves que eres un mentiroso que no tienes 14? Información ética, lo último que estudiamos fueron los derechos. Y tengo que dar un allace sobre ellos. Todo el rato que estás hablando estoy esperando que digas algo de un link mega en la descripción. Pero la verdad es que no sé igual, tío. ¿De dónde eres, papá? Argentina, pero trata de hablar lo más neutro posible. ¿Te gustan los trenes? ¿Dalas? ¿Zanu? 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 ¿Dalas? ¿Zanu? ¿Dalas? ¿Dicuroisan trap? ¿Qué me desinflo, eh? ¿Qué me desinflo, tú? 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 ¿Habéis escuchado a este chico? Tiene la voz de loquendo, escuchadle. Hace loquendo, hace loquendo. ¿Qué me gusta? ¿Qué me desinflo? ¿Qué me desinflo? ¿Qué me desinflo, tú? hace 14 años si, tampoco no es para nada si, es que no, 14 me es increíble pero bueno es que no esta para creerle porque tiene voz de locutor pero si estamos viendo todo el rato que tiene la voz de loquendo sois amigos vosotros dos guille y zanu me suena un montón son novios a ver cojan me se ha pillado jajajajajajajajajajajajaja asi es como cojen si, venga comienzo en el espectaculo el objeto como sale empieza a detecir de las pocas historias de los pasos a bajar de los pantalones y sale y saca su tele y sale en la acción y empieza a gritar de dolor y se lo hicieron no puedo decir no puedo decir no puedo decir que dolor para ti jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja bueno cuenta algún drama chicos algún drama interesante opinas me pica la espalda y no puedo arrestarmelo y eso no te llegas como un t-rex no puedo con tu cabeza eso es un problema que mal rollo que va a hacer eso esto se ve más como tu voz tu voz pega más con este cuerpo con este que tienes ahora en serio está el michael esta skin es genial oh dios mio que cojones porque este trapito es tan pequeño igual es que tu eres muy grande no lo has pensado mi mente ha volado te echo la cabeza hola ¿todo bien? ¿que tal Alan? pues yo aquí mirando un panda gordo y peludo eres flaco no sé tu sabrás yo te veo aquí una buena pancita pero mis padres le dicen que soy flaco ¿tus padres te dicen que eres flaco? eso es maltrato se llama maltrato psicológico y es denunciable que lo sepas ¿luisin qué? ¿trapito? ¿claro? eh a mi la voz no da la review ¿no? no pero imito muy bien su voz ¿verdad? estoy haciendo un vídeo para mi canal pero imito bien su voz entonces parece que es Dalas Review pero lo imito es en serio mi canal se llama Moigamer IT si quieres lo puedes buscar en youtube imito muy bien la voz de Dalas Review ¿que es la cancha? ¿que significa la cancha? ¿que? no entendí nada repite ¿pero que significa la cancha? ¿pero que significa? el lugar donde se juega el fútbol ¿y por qué tiene que ir a jugar a fútbol el Sonic? no boludo no soy yo soy de etiopía así que no lo se anda a la cancha bobo a la verga anda a la cancha bobo vamonos a la verga ¿tú que eres? la versión argentina de knuckles en vez de decir do you know the way dices anda a la cancha bobo esto es una versión Hulk de Deadpool vamos a sentarnos en las waifus de cabra no te se echa a cabo que va a romper la cabrita bobo montate la cabrita panda montatela oh si anda a la cancha anda a la cancha ¿que significa eso anda a la cancha? es un gordito hincha del rosario central que editaba a los hinchas de boca anda a la cancha bobo y todo ha aparecido en un programa argentino a sus dos policiacos ponele ah ya veo son distintas alas psssssss psssss psssss oyee quiero unos condones no quiero terminar embarazando digo dame unas papitas Venga, Goku, va Que es pa' hoy Me das un cameo, por lo menos Seguridad Se van a pelear, se van a pelear Pelea entre loquendo y Goku Goku, hazle un came Hazle un came, Goku Haa, me Haa, me Haa Haa Haa